En días previos estuvo candente una discusión sobre Robot Dreams, específicamente sobre el personaje de Perro, porque al parecer no se esforzó lo suficiente por Robot. Esto generó una brecha en redes sociales. Yo mismo hice un short hablando del tema, pero como en dicho formato es difícil profundizar, decidí hacer un video más largo. Dependiendo de a quién le preguntes, probablemente vas a tener una respuesta distinta. Hay de todo en la viña del señor Darwin. Los que están en plan de atacar al personaje sostienen que Perro se dejó estar y se rindió demasiado rápido. Después está la contraparte, que él hizo todo lo posible dentro de los límites que le dio la historia. Otros apuntan a que Perro fue un egoísta y un irresponsable desde el principio, un tipo sin responsabilidad afectiva que descuidó a su pareja, siendo el principal responsable de que la relación se estrelle. Se acusa también a los detractores de no entender el punto de la película y de proyectarse a sí mismos. Pucha, si tu pareja es un desastre, ese es tu problema. No nos cuentes tu vida, crack. Y mis favoritos personales, los que dicen que las películas son precisamente para identificarse, mientras que otros no gustan de este tipo de historias. La vida ya es bastante dura y la ficción es para desconectar. En medio de tanto alboroto y después de revisitar la película, llegué a una conclusión. Hay problemas de lectura, y eso no significa que todas estas posiciones no tengan un poquito de razón, pero no parecen hilar muy bien todas estas ideas para llegar al meollo del asunto, así que hoy voy a tratar de echar un poco de luz sobre este tema. Antes de empezar, un saludo y agradecimiento a todos los miembros del canal, ya que con su apoyo puedo seguir subiendo videos. Si también te gustaría colaborar, las opciones de miembros y de supergracias están disponibles. Perros y robots, vamos a lo que vinimos. Recuerdo que la primera vez que vi Robot Dreams pensé que me gustaría que más personas se interesasen en ella, ya que al tener un corte más independiente es normal que no llame tanto la atención de las grandes masas. Sin embargo, su nominación a Mejor Película Animada parece haberla puesto en la sala de espera de mucha gente, porque en ese momento todos estaban en las barras bravas de Spider-Verse y El Chico y la Garza, pero que una animación europea que siempre han gozado de buen nivel dichosa de paso, pudiese medirse de tú a tú frente a titanes como Ghibli, Sony o Disney, siempre es motivo de celebración. Mi Amigo Robot, también conocida como tutorial para convertir una canción feliz en una canción triste, es una producción hispano-francesa de 2023 dirigida por Pablo Berger. Nos cuenta la historia de perro y robot, una relación feliz hasta que tropiezan con un problema de difícil solución. A partir de ahí, y alerta de spoiler, vemos el desarrollo de los dos hasta que la separación se hace definitiva. Muchos comentarios se centraban en lo aburrida que les pareció la propuesta, eso o una extraña obsesión con las torres gemelas. Algunos incluso, aunque reconocían estar cansados de los clichés de películas que siempre terminan bien, preferían ese tipo de finales acaramelados. Es justo recordar que hay dos tipos de películas, las comerciales y las de autor. Las primeras se construyen esperando gustar al máximo como un denominador. Su objetivo suele ser entretener y poseen una lectura sencilla. Del otro lado, en cambio, están los productos que se permiten ser más personales, centrándose en sus propios intereses. Ya sea inyectar sabiduría, realizar una denuncia, desafiar los valores o la inteligencia del espectador, o incluso experimentar con nuevas formas de expresión. Desde luego que ambos polos no están totalmente ajenos entre sí y han llegado a tocarse en más de una ocasión, pero por lo general una producción suele inclinarse más hacia un lado o hacia el otro. Creo que estaremos de acuerdo si digo que Robot Dreams se acerca más a la segunda descripción, y aunque pueda parecer simple, en realidad esconde mucho más de lo que se puede ver a simple vista. Claro que uno puede empatizar con sus personajes o incluso entretenerse, pero al final su interés no es complacer al espectador. Así que si lo que querías era una fantasía romanticona para evadirte de la realidad y alimentar tu corazoncito golpeado por la vida, lamento decirlo, pero simple y llanamente, este no es un producto para eso. Por la forma en la que muchos se expresan, me dan la sensación de no estar muy acostumbrados a este tipo de obras. Esto no se trata de ser un elitista del cine y de sentirse superior a los demás. Se trata de no tener las herramientas adecuadas para apreciar este tipo de arte. A mí me pasó. Cuando empecé a ver películas para las cuales no estaba debidamente pertrechado para entenderlas, las terminé odiando. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que las empecé a ver con otros ojos. El mayor problema que veo es que la gente entiende a Robot Dreams de forma muy literal. Simplemente se quedaron con la historia de un perro y un robot porque esa es la secuencia de hechos. Pero la verdadera riqueza de esta película yace en el subtexto, en la significación que adquiere cada uno de los elementos en pantalla. Un buen cineasta nunca introduce algo que no vaya a tener una utilidad. Todo lo que se muestra está ahí por una razón. Cuando vemos algo que no parece tener una función, sí que la tiene, solo que no es tan obvia. El caso de la Dolce Vita me sirve para explicar mejor esto. En la escena de apertura, el prota intenta conseguir los números de teléfono de unas chicas en bikini en la azotea de un edificio. Al ser piloto de helicóptero, el ruido de la máquina impide que se lo escuche, así que utiliza señas para comunicarse. Pero las chicas no logran entender qué es lo que este intenta decirles, así que al final, el piloto se resigna y se aleja. Esta escena no se vuelve a abocar en ningún momento de largometraje y tampoco tiene ningún tipo de impacto o influencia en los eventos que se muestran más adelante. ¿Por qué entonces Fellini nos hace perder el tiempo con una imagen tan irrelevante? Porque el impacto de esta escena no está en lo que te cuenta, sino en lo que significa. Fellini hace un retrato de la falta de conexión entre las personas, y en mayor o menor medida, ese problema es una constante durante toda la película. En eso consisten este tipo de obras, en que lo expuesto en la historia requiere una interpretación mucho más allá del peso que puedan llegar a tener en el apartado narrativo. En animación tenemos a grandes exponentes como la Torture Rouge o el viaje de Chihiro, y para entenderlo mejor, aconsejo profundizar en cómo funciona la corriente artística del simbolismo. Lectura recomendada, aunque sea en la wiki. Robot Dreams va por ahí. Aunque parezca una historia sencilla, sus componentes encierran una lectura más amplia. Robot Dreams es un cómic escrito por Sarah Barron, cuya inspiración nació de la tristeza, ya que se vio obligada a dormir a su compañero perruno. Así que decidió ilustrar esta obra sobre la pérdida, las culpas y el proceso de soltar para seguir adelante. Pero su narración tiene un carácter tan universal que se puede aplicar a todo tipo de relaciones. Ahora bien, la adaptación se toma sus libertades, saltan a la vista los rediseños de personajes y el escenario de New York de los 80 tiene mucho más peso en la película, pero la propia autora asegura que Pablo Bergerman tuvo la autenticidad de la historia, así que no nos detendremos acá. Sin embargo, debemos decir que el cineasta enriqueció esta obra con las facultades que ofrece el cine de animación. La película empieza con unas vistas de Nueva York, mostrando la profundidad de la ciudad que luego contrapone con la vida de perro, un canino solitario. Ahí ya vemos un tema de interés porque la vida en las grandes ciudades suele representar una paradoja. Son concentraciones de ingentes cantidades de individuos y a la vez se está solo entre tanta gente. De hecho, una cosa que noté es que en el cómic aparecen personajes humanos, pero en la película solamente aparecen animales, supongo yo que es una forma de representar la fauna que se puede encontrar en una gran ciudad. Pero esa reflexión ya se lo dejo a ustedes. Todos sabemos que el perro es un animal sociable y por regla general gusta de vivir en manadas, así que verlo solo también esconde una doble lectura. Las personas somos más complejas de lo que aparentamos. Aparte de esto, si nos fijamos en los hábitos del animal, veremos que su vida toda es artificial. Todo lo que consume es comida procesada, juega videojuegos que al final de cuentas son productos programados e incluso se hace al hocico con un cepillo eléctrico. Absolutamente todo en su vida es automatizado. La película se llama Mi amigo robot, pero vale preguntarse quién es realmente el robot en esta historia. Y para terminar, su departamento está decorado con obras que evocan planteamientos filosóficos. Vemos un póster de Jojo, película francesa que trata de un hombre que lo tiene todo, pero no es feliz. Está el mago de Oz, que explora la dicotomía entre lo que se tiene y lo que se anhela en varios de sus personajes. Y por supuesto, la portada de Dark Side of the Moon, álbum de Pink Floyd que se sumerge en temas sensibles como la vida acelerada, la muerte, el paso del tiempo, los prejuicios o el materialismo. Como no leí el cómic, me resulta difícil determinar en qué momento termina la visión de la autora y empieza la del director. Pero como mencioné, si estas referencias aparecen en la película es por algo. Al igual que la obra original, la película es muda. Y cuando hacemos cine mudo, es crucial usar códigos universales para facilitar su comprensión. Y la representación actoral juega un papel determinante. Cuando perro agita su cola, entendemos que está entusiasmado. O cuando el cazatesoros encuentra algo de interés, sonríe revelando un diente de oro. Y cuando se encuentra con una ganga, bingo, doble diente de oro. Es difícil que alguien se pierda con estas señales porque todo el mundo entiende que una colita de perro indica alegría o que el oro representa riqueza. El problema viene cuando toca hacer asociaciones con asuntos más diversos, como lo son las relaciones interpersonales. Porque obviamente, Rubencito que se casó con su novia del colegio y tienen tres hijos, no tiene las mismas experiencias que Juanita, cuyo novio le puso los cuernos con seis chicas distintas, una para cada día de la semana. Cada quien tiene sus propias vivencias y creo que es eso lo que ocasiona que haya tanta división a la hora de entender a estos personajes. Es cierto que perro deja ver una actitud más egocéntrica por momentos, pero no sería justo decir que hace las cosas por mala intención o que no tiene un lado desinteresado. En efecto, comete errores y paga el precio por ello, pero su arco pasa precisamente por el aprendizaje y la redención. Y es que nadie nace sabiendo, todos cometemos errores. Pablo Berger manifestó en una entrevista que Robot Dreams es una metáfora que va más allá de presentar a personajes buenos o malos. Creo que cada espectador puede entenderlo a su manera y como director lo respeto. Todos hemos sido uno de estos personajes. Me han llegado noticias de una cancelación. Creo que es una palabra muy dura. Creo que es más bonita la compasión y creo que es bonito entender al otro. Así que si solo somos capaces de ver la cara más fea de perro y responsabilizarlo de todo lo que pasa, me parece que eso habla más de uno que del propio personaje. Te lo dice la propia Zara. La amistad es cuestión de prueba y error. Es lo que le pasa a perro a través de la historia, ya que él consigue aprender a ser un mejor amigo de lo que fue con Robot. Al final consigue un nuevo amigo al que seguramente cuidará mejor de lo que cuidó a Robot. De hecho, esta ignorancia no se limita a sus relaciones. La primera vez que van a la playa, podemos ver a perro peleando con una bolsa de bocadillos. Bien podría haber pedido ayuda a Robot, pero no lo hizo. Y más adelante, estando indispuesto incluso, sigue sin pedir ayuda hasta que se rinde. Todo esto señala que perro no solo aprende a ser una mejor pareja o amigo, sino que aprende a humanizarse en varios aspectos de su vida. Te das cuenta con la escena del parque. Perro intenta hacer volar una cometa en solitario, pero no es sino hasta que Pato se le acerca y se propone ayudarlo, que empieza a entender el valor de las compañías. Tanto perro como Robot recorren caminos distintos y se llevan aprendizajes dolorosos. Y eso es lo que la película quiere que entiendas. El proceso de duelo da muchas vueltas y también toma tiempo. No es tan simple como reiniciar todo y empezar de cero. Si vamos al caso, Robot tiene sus propios defectos que pulir. Pone en peligro su propia integridad y la de perro, y también manifiesta ciertos grados de inseguridad y dependencia. Por ejemplo, cuando ve a otro Robot siendo maltratado, se nos plantea si él no será un simple accesorio en esa relación. O cuando otros animales se le acercan a perro, no logra ocultar sus celos. Estas conductas quizás no lleguen a ser tóxicas, pero están ahí, y confluyen en su mayor temor. ¿Qué perro lo termina reemplazando? E irónicamente, es justamente eso lo que pasa. Así que Robot también tiene su proceso de crecimiento hasta entender que su valor es una cuestión inherente y nada tiene que ver con sus parejas. Y cuando finalmente deja de moverse, es que empieza el proceso de ambos. El problema es que la gente cree que todavía hay esperanzas, pero la realidad es que la separación de estos dos no ocurrió cuando perro se consiguió un nuevo amigo, ni tampoco en el final de la cinta. El fin de la relación ocurrió en el momento exacto en que perro dejó a Robot en la playa, no porque no haya querido esforzarse, ya que lo vemos hacer todo a su alcance para salvar a su amigo, pero el subtexto nos indica que desde ahí empezó la etapa de duelo. Algunos acusan a perro de solo buscar divertirse y evadir la soledad, pero lo que vemos en realidad es a perro tropezar con la misma piedra varias veces, deseando volver a donde fue feliz, teniendo pensamientos intrusivos que le recuerdan a Robot, o incluso sintiendo culpa por intentar rehacer su vida ante la ausencia de su compañero. Y cuando finalmente vuelve junto a él, la realidad es que ya no está ni estará, porque ese capítulo se cerró. Su ciclo es justamente el de ir saliendo de ese pozo poco a poco, y son las relaciones con los demás lo que lo van sanando. El proceso de Robot, en cambio, es mucho más duro. Su camino es el de una persona que se queda estancada, que no acepta la pérdida y solo puede quedarse ahí, imaginando escenarios que nunca se van a concretar. De esa forma se va hundiendo en un abismo de depresión e inseguridades, y en lo que dura aparecen individuos que solo buscan aprovecharse de su debilidad. No es sino hasta que la vida lo va empujando que logra encontrar el apoyo para reponerse. Es ahí donde aparece Mapache, que también es una construcción interesante al igual que Perro. Los Mapaches son animales que tienen fama de rateros y de aprovecharse del descuido de los demás, pero la película nos demuestra nuevamente que las personas somos más complejas de lo que aparentamos. Mapache es la figura más generosa de toda la película, ya que se toma el tiempo de reparar a Robot y darle otra oportunidad sin esperar nada a cambio. Igual hay gente que sostiene que Perro es un ejemplo de no aplicar los mensajes de la película, ya que su conflicto no se resuelve y nunca aprende a dejar ir. Bueno, si están en esa línea, tengo dos cositas que decirles. Uno, espero que quien les hizo tanto daño esté en la cárcel. Y dos, las personas no somos así. Nadie recetea su cabeza después de una relación fallida. Aunque uno aprende a vivir después de la pérdida, siempre lleva consigo el significado de esa persona. En una entrevista, Zara expresó lo siguiente. Creo que cuando conoces a alguien, le das una parte de ti y esa parte se queda con ella. A veces es recíproco y ella te da una parte de sí misma a cambio, pero otras veces no. Es una reciprocidad que a veces no se encuentra en las relaciones. Decir que Perro y Robot no se quisieron lo suficiente y por eso se separaron sería absurdo. De lo contrario, no hubiesen sufrido tanto el proceso de desapego. Pero a pesar de recorrer caminos distintos, hay un factor común en ambas formas de vivir el duelo. Ese factor común es el refugio que nos ofrecen los demás. Perro tiene dos relaciones después de Robot. Una con el Hombre de Nieve y otra con Pato. Aunque la película no lo muestre, el Hombre de Nieve desaparece tras el invierno y Pato se termina mudando a otro país. Sin embargo, estas amistades le sirven a Perro no solo para distenderse, sino para aprender a confiar en los demás y también para aprender a soltar. De la misma forma, tras superar la crudeza del invierno, Robot entabla amistad con una familia de pajaritos a los que motiva a superarse. Esto habla mucho de la nobleza de las personas que, aun estando en una situación de debilidad, son capaces de ofrecer lo mejor de sí a los demás. Al final, Robot entiende cuando es momento de que sus amigos se vayan. Puede que en ese sentido haya madurado más rápido que Perro, pero no podemos negar que también debe tomar una decisión dura hacia el final. En ese sentido, la película describe todas estas etapas en el transcurso de un año, pasando por las cuatro estaciones. Esto alimenta el sentido cíclico de la vida del que quiere hablar esta historia. Todo es un ciclo, todo tiene un final, y eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Por eso es interesante la resignificación que se construye sobre la canción September. En primera instancia, es un motivo para la parte más feliz de esta relación, pero como la letra habla de los momentos del ayer, se convierte en un recuerdo de esa felicidad sin tener que volver allí. Claro que Perro siempre va a tener un peso encima, y para Robot tampoco es fácil, pero al final ninguno guarda rencor y siguen adelante. Aunque no lo parezca de buenas a primeras, si Robot hubiese renegado de Perro no hubiese guardado los recuerdos que tiene con él y tampoco se hubiese puesto a bailar al verlo. Simplemente, cada uno tomó un camino distinto, y decir adiós es solo el comienzo de otra etapa. Es por eso que un final alternativo más alegre donde se reencuentran y vamos a ser felices los cuatro, hubiese venido de contramano con la intención que la película vino pavimentando hasta este momento. Contrario a lo que los romances y productos comerciales te hicieron creer, la vida no siempre va a ser perfecta. No vas a conseguir todo lo que te propongas, y es más duro aceptar cuando las condiciones no se dan. Como dije, hay todo tipo de obras. Si queríamos algo más alegre, tenemos a su contemporánea elemental, que trata precisamente de cómo el amor nos ayuda a sanar nuestras heridas, pero la intención de Robot Dreams es justamente lo opuesto. Perro y Robot evolucionan en lo que dura este proceso. En ese escenario, poco y nada tienen ya que hacer uno con el otro. Es un buen ejemplo de cómo sobrellevar a estas situaciones anteponiendo el perdón y mirando siempre hacia adelante. ¿Es un final agridulce? Totalmente, pero tiene un punto, y aunque nos rompa el corazón, tarde o temprano estaremos agradecidos porque existió una obra que se animó a dejarnos este mensaje, especialmente en los tiempos tan duros que estamos viviendo. Aprovechando este espacio, quiero mencionar que me parece genial que esta película haya llamado la atención de tanta gente. Si podemos agradecer algo es que tuvimos a muy buenos candidatos en el apartado de animación en los premios Oscars este año, y así como el anime se va abriendo paso en estos premios, creo que va siendo hora de darle más atención a la animación europea, y ojalá que Robot Dreams sea un paso importante para eso. Si llegaron hasta acá, permítanme conocer su opinión. ¿Están de acuerdo con lo planteado o tienen otro punto de vista? Dejen sus comentarios y yo los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en mis redes y canales secundarios, y también si les gustó la reflexión, un me gusta no me vendría nada mal. Hasta la próxima entonces, un fuerte abrazo y que estén bien. Gracias.